Estoy reflexionando porque hoy tenemos una nueva entrega de Filosofía para Todos con una frase... ¿Vieron que a nadie le gusta hablar de la muerte, no? No, obvio que no. No nos gusta, es un tema que le... Es algo inevitable. Tema tabú total. Tema tabú. Y nadie escapa. Hoy traje una frase que invita a reflexionar justamente sobre lo que define al hombre y sobre la inexorabilidad de su muerte y la conciencia que tenemos sobre la muerte. Y la frase dice así, el hombre no es hombre porque vive, es hombre porque sabe que va a morir. Y la verdad es que es un ser humano. Y la verdad es que no es un ser humano. Y la verdad es que es un ser humano. Qué bueno o qué fuerte saber que el ser humano tiene autoconciencia del yo, quizás es el único de todos los seres vivos, que se sabe humano. Una vaca no sabe que es vaca, es vaca. Pero un hombre sabe que es hombre, tiene esa autoconciencia del yo, que lo lleva también a tener una responsabilidad muy más grande sobre lo que es la creación, sobre lo que es la propia vida. Los animales también viven, pero el hombre es el único animal que se pregunta por su existencia, el único animal que se angustia ante el límite existencial, el único animal que le duele, que el amor no perdure, que la vida no perdure y la muerte le hace pensar el sentido de toda su vida. La conciencia de nosotros, sobre nosotros, que creo que los delfines nomás la tienen, pero que nos permite reírnos. Es esa conciencia de nosotros mismos que también hace que te separes un poco y te rías. Y quizás sea eso lo que nos diferencia del resto de los animales, pero tampoco lo sabemos, porque yo no sé lo que piensan los animales. Y sería por nuestra parte, a mí la gente que se cree superior a lo demás o a los animales, me parece un absurdo, ¿no? Pero que se va a morir, que va a llegar a viejito y morir, es el perro. No sé, nunca me lo planteé. No sé qué sabrán los animales, pero algo lo deben saber. Me interesaría más la opinión de un biólogo, cuánto me puede decir de hasta dónde un delfín sabe si va a morir o no. Como no lo sé, tengo que poner algunos puntos suspensivos, ¿no? Un primer tema para pensar en esto de la muerte. ¿De verdad somos los únicos que somos conscientes de nuestra propia muerte? No lo sabemos, no sé. Es difícil saberlo, ¿no? ¿Qué sabe uno de lo que piensa un perro a propósito de su muerte o desde ese punto de vista? Los animales huyen porque sienten adrenalina ante el peligro, entonces algo de noción sobre la muerte pueden tener... No, en el sentido de fantasear y decir me queda tanto de vida. Es improbable, pero no lo sabemos del todo, ¿no? De todas formas, lo que 100% nos define como hombres es que somos conscientes de nuestra propia muerte y una cosa que todos comentábamos es que eso en un momento nos genera angustia existencial. ¿Es para qué estoy acá? ¿Qué sentido tiene? ¿Cuándo me voy a morir? Sigamos reflexionando. El hombre exactamente, no es que vive, sino que va camino a la muerte. Me parece interesante, me parece una forma de entender algo tan complejo como puede ser la vida de una forma sencilla. El hombre no sabe que se va a morir, punto. Y de ahí todo lo que arme y forme a lo largo de esa vida es importante que tenga muy en cuenta que la mortaja no tiene bolsillos, que todo lo que haga queda acá, salvo los hijos. Y la conciencia esa de que vamos a morir es, es lo fundamental en la vida, ¿no? Es lo fundamental, es saber que el punto de partida porque también siempre hay un punto final y eso te pega de diferentes formas y eso lo manejas de diferentes formas y eso te angustias de diferentes formas. A veces uno no es muy consciente, uno no es consciente que puede morir hoy, mañana, en segundos, ¿no? De repente puede ser más consciente en la medida que van pasando los años y he escuchado gente que me dice, me queda poco, ¿no? Y ahí se es más consciente de que hay algo que se llama muerte, ¿no? Y sí, nos define como humanos, sí. El ser humano nunca dejará de hacerse esas preguntas, ¿no? O sea, andaremos por la vida siempre haciéndonos preguntas sobre qué sentido tiene vivir, por qué tengo que morir, voy a quedarme solo, qué va a pasar con los que yo amo. ¿Cuánto rato nos va quedando? ¿Un poco más, un poco menos? ¿Ya estamos en la mitad? Esa es otra, las edades, pues. A mi edad que vos sos inmortal. Y sos inmortal, lo sentís así. No me digas que hasta los 25, 30, 30 y pico, pero me parece que no te vas a morir jamás en la vida. Yo ya tengo 26 y... No, no, tengo 48. Y ya sabés que ahora estás más de la mitad, ¿viste? Porque esa de la mitad también juega. El hombre sabe que se va a morir. Y trata de distraerse todo el tiempo de la muerte. Como en el libro de Woody Allen que dice que él dejó de ser feliz el día que se dio cuenta de que se iba a morir. Y yo creo que evitamos todo el tiempo, hacemos todo para evitar la muerte, ¿no? A mí la angustia más grande que me causa el pensamiento es a veces en esos momentos de soledad, cuando te pones a pensar el qué no va a ocurrir. Después de... El dónde vamos y no sé qué. A mí, uf, si quiere alguien que me raye, yo me rayo solito con eso, ¿no? Entonces son momentos que se crea un gran abismo, ¿no? Y es lo que produce la muerte, porque las religiones no dejan de ser algo que nos ayuda a escapar de ese pensamiento y a no afrontar ese pensamiento, ¿no? La esperanza que tiene uno como cristiano de saber que, aunque moriremos, y es algo cierto para todos, no todo termina ahí. Estrené ahora, hace pocos días, una obra de Gabriel Calderón, Ana contra la muerte. Y justo falleció mi padre hace dos meses y a la semana ya retomé los ensayos. Entonces es un tema que me tiene muy atravesada, sé, y he tenido como que salir de lugares tristes y saber que esto es inevitable. Ese teléfono nunca suena, por ejemplo, ¿sabes? Y ahora suena, será mi viejo. La religión para, como antídoto, a veces ante esa angustia existencial o eso de creer que hay algo más allá, en este caso, no, María, será mi viejo. Qué difícil también es afrontar, más allá de lo que pasará con la muerte de uno, la muerte de nuestros seres queridos, el imaginar la muerte de nuestros seres queridos, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestras parejas, es complicadísimo porque el que se va, se va, pero el que se queda siente su ausencia hasta su muerte, ¿no? Y cuando uno es madre, también imaginar el faltarle al otro, al que vos tenés como sentido de vida, cuidar, proteger, guiar. Y entonces ahí también el tema de la muerte pega diferente, ¿no? Cuando uno es progenitor. Pero no todo es tan angustiante, porque hay un contrapunto a esto, ¿no? Que si bien todos sentimos en algún momento esa angustia existencial de decir, ¿para qué estoy acá? ¿Qué es la vida? ¿Qué hago acá? ¿Me das las estrellas? Y decís, ¿quién me mandó? ¿Alguien que me explique? Más allá de eso, también es cierto que esa conciencia de que nos vamos a morir y que este tiempo es finito, nos sirve como motor para la vida. Un filósofo muy importante del siglo XX, Martin Heidegger, decía que quien vive pensando en la muerte, es decir, consciente de su propia muerte, vive una vida auténtica. Quien no piensa en la muerte vive una vida inauténtica. O sea, que la conciencia del límite nos hace valorar la vida como una posibilidad de realización. O sea, esta es la vida que tengo. Y por eso, este límite que tengo, no importa el que sea, es mi posibilidad. Negar la muerte es negar la vida. Es el ciclo. Si la muerte no existiría, la vida sería algo increíble. Mantenida en el tiempo, una monotonía, un aburrimiento, se pierden los objetivos. ¿Qué te marca la muerte? Te marca un final de ruta. Por lo tanto, para crear, tenés el tiempo, que nunca sabés cuánto te va a llevar, pero como puede ser mañana o dentro de 30 años, si es mañana lo voy a hacer hoy. Y saber que vas a morir también te da un montón de oportunidades de no desaprovecharlas, de no dejarlas pasar todas, porque si no, y muchas veces, y vos, yo lo voy a hacer, si después, si esto es un rato. Nada, que siempre, siempre, no, no, no. No, no, sí. Yo soy muy de eso, ¿viste? Hoy y ahora estamos, pero mañana y pasado mañana o dentro de unas horas o dentro de unos minutos podemos dejar de existir realmente, ¿no? El ser consciente de la muerte te hace ser más real, ¿no? Y te hace aprovechar más el momento o sufrir más. ¿Por qué tengo que llegar al momento para empezar a aceptar algo que podría haber pensado antes para incluso encarar la vida de otro modo? ¿Cuánta gente, una vez que está cerca de la muerte, cambia su vida? ¿Por qué? Porque nunca había pensado en eso antes, ¿no? Cuando te enfrentás a la muerte con una realidad tan grande que está rodeada de muerte, la vida empieza a ser muy valorada porque es lo próximo que vas a perder. Entonces, aprendés a vivir cada segundo como si fuera el último y ese segundo se va estirando y se va estirando hace unos minutos, hace unas horas y las horas hacen los días. Si a nosotros nos hubieran dicho que íbamos a vivir 73 días, nos moríamos al otro día. Vivimos intensamente porque en cada momento vivíamos conectados con nuestro máximo potencial físico, mental, espiritual y emocional atravesando la realidad y aceptándola sin pelearte con la mente. La mente siempre ve la diferencia, compara, critica, juzga. Para morir bien hay que vivir bien. Entonces, todo este rato se trata de cómo llegamos ahí. Está bueno verlo así, también. Es un buen propósito, morir bien. Yo no lloraría la muerte. Al final del proceso, yo miraría para atrás y vería cómo fue la vida. Si la vida fue plena de investigación, de buscar el plan B, de no dar por hecho, por asentado todo, de tener una vida útil, una vida rica en ingestar cosas, en crear cosas, uno llega al proceso natural del final de la vida con la muerte, con una muerte plena, mirando para atrás por los vidrios retrocedores. Hice todo lo que pude, la viví, fui feliz. Yo tengo un comentario con mis hijos, ¿no? Tengo seis hijos y cinco nietos. El día que yo la marche, nada de andar llorando. Festejen. No le tengo miedo a la muerte, porque la persona que muere es porque vivió mucho. y eso es lo que yo tengo, que viví mucho la vida. O sea que yo no le tengo miedo a la muerte. Sé que me va a tocar como cualquier ángel. Yo siempre tengo este lobo. A mí, déjame morir viviendo. Esa de Nico, así me la robo y me la anoto. A mí, déjame vivir bien. Morir viviendo, ¿no? Qué más lindo que morir viviendo, tal cual. Y saber lo de la muerte te enseña a vivir. Me encantó lo que dijo Richard Ride, que hay que celebrar la vida porque los velorios vieron que estamos todos llorando por la persona que ya no va a estar. En realidad con un amigo un día divagábamos de que los velorios a veces tendrían que ser festejos y que tengan la música que a la persona que murió le gustaba, los tragos que le gustaban. Hay culturas que lo hacen. En Puerto Rico lo hacen. En Puerto Rico te embalsaman y te ponen arriba de la moto si te gusta andar en moto. Me muero. ¿En serio? No, y en Estados Unidos se hacen reuniones en las casas también a veces y es como un cóctel medio mezcla, Y en México también se vive de una manera muy distinta con un toque de alegría. A mí lo que me parece es que la conciencia de muerte realmente es una buena amiga en la vida. Sí, claro. Está, hay que valorar, ¿no? Estoy respirando. Bien, ya sé que la muerte está ahí. Gracias por hacérmelo acordar. Claro, ya. Así que bueno. Pone todo en su lugar. Tal cual. Y hablando de vivir intensamente la gente que se tira la arena polémica.